hola a todos qué tal buenas bueno que mira os tengo que decir antes de nada si oís gallinas perros niños gritando o muchos pajaritos y tal lo siento pero me he tenido que salir aquí afuera porque dentro está hoy súper nublado y no se ve nada tengo incluso con la luz encendida nada así que me he tenido que salir vale os voy a tengo un vídeo a mí me encanta son unas cuantas telas y luego os voy a enseñar el que para mí es el mejor hilo para coser a máquina y a mano eso ya en mi opinión ya lo sabéis y os vengo a enseñar también el que para mí hasta ahora ha sido el descubrimiento del mejor enhebrador vale yo uso varios celebradores pero creo que este ahora os contaré porque creo que ha sido el mejor y bueno y luego otras cositas más vale bueno pues no me entretengo más y vamos al lío bueno pues vamos a empezar con las dos compras que he hecho en amazon tengo que decir que a mí amazon durante esta pandemia y tal este tiempo me ha funcionado perfectamente también tengo que decir que tengo aquí a mi lado en el pueblo de al lado una plataforma de amazon entonces un almacén entonces puede ser por eso pero me ha funcionado fenomenal bueno primeramente os enseño estos rotuladores frisión que los uso tanto para costura como para punto de cruz en costura cuando hago cosas de password me gusta o el boli o el rotulador porque si uso el boli porque cojo también el rotulador pues porque hay telas que por ejemplo el hay colores que del boli no se notan tanto pero del rotulador que se notan a ver yo ya os había enseñado hace tiempo que me había comprado este el amarillo y debe ser que a mí me salió defectuoso porque nada a las dos veces que lo usé ya no pintaba para nada es que no pintan sí que no pintan como un rotulador normal de estos que toda la vida son como un poco más suaves no suaves sino que queda como más como más acuoso más difuminado pero yo como sabéis yo no no suelo sacar fotocopias de los esquemas todo lo que puedo trabajar con la aplicación butterkeeper o la de cross y lo hago ahí y las que no los que marco me gusta marcarlos con con frisión porque yo luego le paso la plancha al esquema y lo vuelvo a dejar como nuevo además yo hasta la fecha nunca he repetido ningún esquema y dudo mucho que lo haga pero bueno con todos los que tengo no creo que me dé para para encima repetir enfoca cariño enfoca y nada esto esta cajita me ha salido por 9 90 sé que hay veces que sale más barata pero bueno a uno y pico cada cada roto y ya os digo que esta es de amazon y vienen estos seis colores y que está muy bien ya os digo para tanto para punto de cruz como costura en amazon también he cogido este descosedor le tenían la lista de de deseos desde hacía mucho tiempo y me decidí cuando se lo veía nuestra compañera del canal blancos bordados porque más que nada porque ella comentó que se pegaba que tenía imán entonces digo pues me viene genial porque yo mira os cuento yo normalmente uso estos que a mí sí que me funcionan fenomenal vale me funcionan perfectamente o estos a los que les pongo aquí un imán y son estos de que también funcionan fenomenal pero a pesar de que les he hecho hay una gotita del octite de pegamento fuerte y me duran bastante el anterior que he tenido me habrá durado como cinco o seis meses o sea que están bien pero bueno hay que estar luego quitándole el imán poniéndoselo todo el rollo y bueno están bien y este que también le tengo que poner imán porque este metal que de los que están hechos por lo menos estos de aliexpress creo que el original de no sé si es de la marca print clover no lo sé ese sí que pega pues no no se pega a los imanes mirar aquí tengo un imán bueno claro que voy a decir mirar como no pega pero es que lleva limán entonces ahora sí pega pues a mí me funcionan bien a mí no me han roto nunca una aguja yo uso agujas de aliexpress y también uso me encantan las de dmc el número 26 y a mí no me ha roto ninguna aguja también he visto a compañeras que cuando se ponen a enhebrar lo que hacen es meter así meter así vale y tirar de aquí pues yo lo que suelo hacer es tirar de aquí de la punta no sé si me explico por ejemplo con este a mí me ha durado tanto tiempo no sé de verdad mi móvil a mí me ha durado tanto tiempo porque yo meto por el agujerito pero luego no es que mirar te la meto por el agujerito y una vez que está metido por el agujerito no hago así tiro del hilo vale sino que cojo y engancho de aquí y tiro por eso me ha durado seis meses evidentemente vale y bueno pues estoy contenta con esos dos pero cuando le vi este de clover a creo que se llama blanca en el blanca bueno el canal sé que es blancos bordados pues digo pues voy a probarlo en realidad pone que es para hilos de lana pero como yo sólo voy a usar a ella pues yo cogí lo cogí y la verdad es que pasa justo todo esto mirar si quiere enfocar no sé si es que no hay luz se nubla y así estamos todo el rato ahora veis pasa todo esto por ahí hay hueco suficiente para meter el hilo y yo aún así aunque esto es más consistente y no creo que se salga yo cojo y no tiro de aquí sino tiro de aquí y me ha gustado la verdad que me ha gustado y yo creo que esto es para toda la vida tiene aquí para ponerle un colgante si no quieres perderlo y lo que más me ha gustado es que no le tengo que poner imán ni nada porque se pega solo al imán vale no que tenga un imán muy potente vale pero veis se queda se queda pegado no se cae se queda pegado entonces está bien porque oye yo normalmente pues tengo el imán puesto en la labor y lo pongo ahí no se me cae no tengo que poner limán y ya os digo que esto yo creo que es para toda la vida si lo usas bien a ver si tienes agujas muy chiquititas con un este ya os digo que está desde el 26 y mirar todo lo que entra si son para coser evidentemente que no es agujas para coser solo con este aunque yo la verdad que si con este las de coser vale bueno pues nada esto que os quería decir de este enhebrador que me ha encantado ya lo estoy usando he guardado esto pues para enseñaros lo para que veis cómo viene pero lo voy a tirar porque ya le tengo en uso pues estas dos cositas en amazon luego compré a la tienda seoane textil le he comprado unos hilos y unas agujas que para mi gusto es el mejor hilo no porque se lo he comprado a ellos pero que lo tienen en más tiendas y hablo de este hilo es el hilo mara 120 de guterman vale es de es de poliéster vale es 120 y entonces mirar ya lo llevo usando un tiempo para coser a mano es la caña pero cuando digo la caña en la caña sabéis que estoy haciéndome bueno la que no lo sepa me está haciendo una colcha y lleva algunos diseños de hexágonos vale el jardín de la abuela bueno pues yo cogió cojo hebras largas y curiosamente yo estaba usando el coselo todo de guterman el pequeñito porque como no me gusta para la máquina y ahora os digo porque no es porque no me guste el propio hilo sino que esas bobinas traen muy poco muy pocos metros y se gastan enseguida para la máquina entonces lo uso más para coser a mano pero aún así se me hacían nudos o sea yo cojo la hebra larga que la culpa es mía por cogerla pero se me hacían nudos bueno pues llevo como 10 días cosiendo los hexágonos con este hilo y no se me ha hecho ni un nudo y las hebras las sigo cogiendo exactamente del mismo tamaño increíble o sea ya me había hablado mi amiga gema que a su madre le encantaba y ella erre que erre mara 120 mara 120 yo no lo hacía ni caso perdona gema porque llevabais razón tú y tu madre o sea es el mejor hilo yo en este caso hablo de 120 pero también hay el 100 el 70 x x x x pero bueno yo hablo de este que se asemeja al coselo todo de hecho no sé si es igual las bobinas son de estas de mil metros vale mirad vale mil metros y tienen conos en determinados colores de de 5000 metros sí y yo me he cogido ahora os enseño me he cogido tres colores diferentes a mí me gusta tener siempre un color como color neutro color base entonces normalmente yo tenía un crema tirando a vainilla pero es que era muy parecido al blanco se diferenciaba muy poco entonces prácticamente no era un hilo neutro como a mí me gusta porque dijo es que un hilo neutro es no es parece igual que el blanco es un hilo que puedes coser más cosas entonces escuché a en un vídeo de una mami crafter que ella usaba este número este el 991 como hilo comodín vale digo bueno pues voy a voy a probarlo y es la leche os lo digo en serio es un color nude un color como entre rosa amarronado veis que este es un este es un color beige que no tira vainilla vale es un color beige como masa marrón grisáceo y este se ve aquí la diferencia por eso lo he puesto aquí me encanta me he pedido cinco bobinas que en total es como un cono cinco mil metros una ya la tengo en la máquina como dice gema no hace pelusa en la máquina al coser y ya os digo que a mano me he dejado uno para coser a mano que lo estoy usando para los hexágonos y mirar lo que os digo mira este es un hexágono cosido con este hilo y es que mirar es que no se nota es que con este hilo como ella dice puedes coser un montón de colores diferentes que no que es neutro es un color neutro entonces yo me gusta siempre tener el neutro y luego ya pues alguna bobinita o tal de otros colores por si te hace falta no pero hilo 100% recomendable en seo de textil me han salido las las bobinas a 255 y tiene 4,90 de gastos de envío me lo han traído en 24 horas vale no digo nada y bueno como veis aquí tengo las demás bueno tengo me he cogido 5 vale pasa aquí tengo 4 porque la otra la tengo ya puesta en la máquina y no la iba a quitar y me cogí este también para un granate se ve más claro en cámara es un tono más más vivo más granate también para algunos hexágonos que lleva mi colcha llevan en granate lo he cosido con este también me encanta me gusta luego me cogí este porque digo bueno no llega a ser el vainilla que yo tengo es un poquito más oscuro a ver qué tal y no está mal me gusta pero ese color la verdad que hay un mamí crácter acertado al 100% también esta tienda venden agujitas agujas universales para la máquina y no había estaban agotadas las universales y me cogí esta de que es de esta marca que me encanta y es de jeans aunque bueno está de 90 y tal también se puede usar con lonetas y todo esto y bueno pues como no tenía ninguna de esto yo me las cojo veis vienen vienen marcadas cuando son de jean con este con este simbolito y bueno se van de textil pues estas cositas y ahora viene lo gordo como sabéis me encantan las telas de paredes pero yo vivo en la comunidad de castilla la mancha aunque vivo a cuatro kilómetros de lo que es la el término donde termina castilla la mancha y empieza a madrid y no puedo ir a comprar a paredes aparte de que no sé si está ni siquiera abierto no lo sé pero no puedo ir y claro me estaba haciendo mascarillas para mí para mis hijas y tal y ya me había quedado sin las sin telas que yo quería aparte que les quiero hacer unas unas diademas a mis hijas etcétera que no podía comprar tela y por instagram descubrí telas minido vale hice un primer pedido en el que pedí unas telas exclusivas para hacer las mascarillas y os cuento pedí esta sarga que se ha hablado mucho por las redes es sarga hidrófuga y está tratada con un pues con un componente antibacteriano tal y por lo visto a los 25 lavados pues deja de tener esa eficacia la tela se queda ahí no pero no tiene esa misma eficacia pero bueno como yo realmente las mascarillas las hago de doble tela y le suelo dejar un bolsillo para si quieres meter un filtro pues entonces digo bueno pues le pongo esta otra tela de algodón y nos hago hacer mascarillas después de 25 lavados esto deja de ser hidrófuga da igual lleva dos telas de algodón y puedo meter un filtro vale entonces me compré medio metro de sarga esta hidrófuga y también compré medio metro que veis que estaba usado de este tejido que se llama pull y os voy a contar mi opinión vale este tejido es impermeable y transpirable vale pues este tejido para mi opinión será transpirable puesto en el cuerpo en plan de algo deportivo pero en mascarilla yo recomiendo de verdad que no las hagáis porque yo hice una mascarilla con esto y con otra tela vale esto se lo puse para para hacer es como dijéramos aquí la otra tela ahí el exterior es a ver puse tela esto y esta parte tocando la cara vale para que no nos diera el plástico esto es insoportable sea ni cinco minutos se la hice probar a mi hija y al respirar tú sabes como cuando van a ahogar a alguien en una película que le ponen una bolsa y hace así y se mete la bolsa de plástico para dentro de la boca pues esto es igual yo entiendo que este material transpirable para llevar pues lo que digo algo pues que estés haciendo deporte o algo que sea un tejido para eso sí pero de verdad para llevarlo en la boca puesto esto es un infierno yo desde os hablo que sé que hay mucha gente que se las ha hecho con este material y no sé cómo respirarán la verdad pero yo os puedo asegurar que con este tejido no se puede respirar al no ser que dejes huecos por la parte de arriba de las mascarillas entonces ya te entre de todo pero mi experiencia que es que lo voy a usar pues para hacer algún neceser o algo en la parte de dentro se pone esto como forro y así se queda impermeable pero ya está pero no yo no lo pienso usarle para mascarillas siempre hay que probar como yo digo y yo lo he probado y lo descarto 100% vale luego me cogí esta tela de flamenquitos que bonita que con esta ya me echo también alguna mascarilla esto es eurosatén vale es de la de telas minido y ese eurosatén también me cogí medio metro me encanta es una tela que es súper bonita creo que el fondo también lo hay en otros colores aquí se ve más azulado pero es gris vale muy chula y luego cogí esta que le encantó a mi hija para hacerle a ella a mi hija mayor para hacerle a ella una mascarilla también y bueno para algún complemento que ella quiera o algo a lo mejor me hago una bolsita de proyectos también con ella porque tengo de sobra y es una monada estas son 100% algodón vale éstas si puedo os estaré poniendo por arriba los precios de todas las telas vale y os dejaré el nombre no os voy a dejar el enlace abajo os pondré el nombre telas minido y luego el precio de cada tela pero vamos lo mejor es que os metáis porque tiene un montón y compré dos dos piezas de telamex telamex es esta tela que es así como perforada se pueden hacer camisetas de estas que van así como de tiempo de tirantes con ellas o también he visto hacer algún neceser y por dentro ponerle algún bolsillo que se vea esto sobre todo o para llevar los juguetes a la playa para llevar fruta yo en una de ellas o sea quería en blanco pero estaba agotada y he cogido en amarillo y en naranja pero que es un naranja que parece como rojo es un naranja fuerte y lo que quiero es hacer una bolsa con cremallera para lavar los calcetines emparejados dentro porque bueno todas tendremos tenemos en casa un agujero donde se van los unos uno de las parejas de los calcetines porque ni siquiera se van juntos se va uno y el otro se nos queda desperdigado entonces digo bueno pues cuando lo meta a lavar los meto aquí dentro que se laven aquí y así no se me perderán digo yo no sé entonces la quiero para eso para una de ellas la otra pues voy a hacer eso sobre algún neceser le pondré algún bolsillito alguna bolsa de estas de cordón ya veré vale pero sobre todo en la idea principal era esa hacer una bolsa para la lavadora para robar los calcetines emparejados vale pues este fue uno de los pedidos el primero que hice pues me gustó tanto la calidad de las telas y tal que he vuelto a hacer otro y he vuelto a hacer otro y la culpable es esta tela como sabéis soy una friki de harry potter y cuando hice ese pedido esta tela estaba agotada pero tú podías dejar tu correo para que te avisaran cuando estaba disponible qué pasa que cuando me avisaron dije ahí como la voy a dejar así que pues mirar es que tiene todos los detalles de las películas de harry potter bueno de los libros todos 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 los detalles que puedas buscar están aquí así que a ver me ha salido un poco cara para lo acostumbrada que estoy yo a comprarlas en otros sitios con respecto a las demás pero bueno es que merecía la pena cogérmela y con esta pues me haré una bolsa de proyectos para el ajuste para guardarlo de el proyecto de harry potter que estoy haciendo y bueno ya veré alguna otra cosa más porque lo merece la tela vale es 100% algodón está genial y bueno ya que iba a coger más telas pues les dije a mis hijas que eligieran tres telas cada una porque ahora de cara al verano pues se quieren poner de además de estas que van con un lacito arriba y yo bueno pues cogeros tres telitas cada una y pues eligieron una de estas bueno que luego se las pueden combinar entre ellas este bichí en color fusia que yo a ver ellas las han elegido para la diadema pero imaginaros es medio metro y luego lleva 1 50 de doble ancho con lo cual estas a mí me encantan para hacer usarlas de forros hombre también valen para usarlas como tela principal pero de forros combinados con otros me encantan estas telas y cogió estas lo cogieron estas este es un verde precioso así tipo militar con estas estrellitas también medio metro cogí luego estas micro estrellas en color mostaza que pegan también con todo es un color muy neutro también medio metro mirar qué bien combina el amadí el mostaza con el verde militar el color taupe que yo creo que es uno es es un color también súper comodín también pega con todo este color me encanta color taupe también son micro 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 estrellas y luego este bichí en rojo diréis se parece mucho al otro sí pero como una lo quería en rojo y la otra en rosa fusia y bueno pues hago las dos y ya está a mí el bichí en rojo me encanta y luego mi hija mi hija laura se pidió estos que era estos que ponía gris azulado pero ella pensaba que iban a ser un poquito más fuertes y han sido no decepción porque no está mal pero le hubiera gustado un tonito más fuerte pero claro esto es lo que tiene comprarte en las online que puedes acertar o tal ellos para ellos tampoco debe ser fácil hacer poner los colores bien y no sé pensábamos que iba a ser un poco más oscura pero nada es súper clarita es muy clarita ahí a lo mejor se ve más es muy clarita es bonita y ya se la vamos a usar y ellos me mandaron este este trocito de tela azul marino que parece que parece como una especie de forro súper suavecito no sé pero bueno algo haremos con ello vale esto este fue ya esto fue regalo y bueno hasta aquí todo todas mis compritas de tela hilos y espero que os hayan que os hayan gustado que de verdad el hilo merece mucho la pena el enhebrador a mí me ha gustado pero soy yo sabéis que es cuestión de gusto yo os lo enseño porque como sé que siempre estamos buscando ahí a ver qué enhebrador enhebrador pues que sepáis que se pega no tiene no tiene imán o sea debe tener algo de hierro dentro porque no es que tenga imán y se pegue al hierro vale yo otra no si lo pongo en algo con hierro no se pega pero a un imán sí que se queda pegado entonces lo que tiene que tener es esto que va por dentro y tiene que ser con hierro y bueno a mí me ha gustado la verdad creo que es un enhebrador que puede valer para las que hacemos punto de cruz pues para toda la vida y ya está que bordéis mucho leáis mucho cosáis mucho hacer lo que os dé la gana pero siempre con una sonrisa y que nos vemos en el siguiente vídeo akuna matata vale vivir y dejar de vivir